Navarra continúa en fiestas y nosotros seguimos recorriendo la geografía foral en su búsqueda. Hoy visitaremos pueblos como... Falces, Burchantes, Burlada... ...entre otros sitios. En breves minutos de ese balcón va a salir el cohete que dé comienzo a las fiestas de Burlada. Ya estamos en el día señalado para comenzar las fiestas. Sobre todo animar a los vecinos de la comarca de Pamplona porque las fiestas de Burlada, sabemos que son fiestas en media Navarra y en media España, ¿no? Pero Burlada yo creo que es la referencia festiva en estos días en la comarca de Pamplona y es una buena oportunidad para venir y disfrutar de sus fiestas. Burladeces, en nombre de todos los componentes de la Coral San Juan Bautista, os deseo unas felices fiestas. En las terrenes, la alegría, la armonía, el respeto y la amistad. Burlada, RAC. Donibane Abufatzaren Dizenean, Jai Zorion Suar. ¡Viva la venzen en su asunción! ¡Viva! Gora Hasokunde Andramari. ¡Gora! ¡Viva Burlada! ¡Viva! ¡Gora Burlata! ¡Gora! Ves tanta gente que tienes un poco la responsabilidad, ¿no?, de representar a todo el coro. Me hacía mucha ilusión, pues en nombre de todos, porque, claro, lleva el coro 65 años en burlada. Y entonces, pues, es un poco, se junta todo, ¿no? En el momento de lanzar el coro, igual estaba menos nerviosa que cuando he terminado. Pues esperando que transcurran con normalidad, con buen ambiente y que haya, sobre todo, un gran ambiente festivo en las calles. ¿Cómo vamos a pasar las fiestas de Burlada? A ver... Bueno, como se pueda, tenemos que pasarlo lo mejor posible. Pues nada, ahora dice un poco y lo va a trabajar, que toca trabajar. ¿Y el coche cómo nos va a poner? Hasta las orejas. ¿Hasta las orejas? Hasta las cartolas, sí. Habrá que dejar un poco, a guardar un poco de energía. Hombre, para mañana y para pasado, sí. Muy bien. Si no, hay que dosificar, ¿no? ¿Cómo vamos a pasar las fiestas de Burlada? A ver... Bueno, esperemos que bien. Primer día, por lo menos con solico y eso, y bien, bien. ¿Cómo sería el chupinazo? ¿Se coge con energía? Hombre, el primer día fuerte. El primer día se empieza ya con comida, cenas y bien. Y el tambor suena más fuerte, ¿no? Bueno, el primer día más que el último, eso seguro. Dile a la mujer que vas a llegar tarde a casa. Venga, dile, mira, pónmela, pónmela. Oye, que tu marido va a llegar tarde a casa, ¿eh? Que te da permiso, que puede hacer lo que quieras. Vale. ¿Qué se hace en Burlada en fiestas? De juerga, todo el día, de todo. Que sí, que sí. ¿Cuándo sales? Esto no. ¿Cuándo llegas a casa? Tarde. Sí, tardísimo. Muy tarde voy a llegar. Muy tarde. Muy tarde. De día. De día, ya, pues ya es de día, ¿no? Enseguida. No, enseguida no. Hasta mañana. Sí, animadicas. Algún día hay que hacer descanso, porque la verdad no perdona, pero... Será menos. No, hombre, no. Hay que regular, como los ciclistas. Está todo petado de gente. Yo no sé lo que tienen los gigantes, pero críos y silletas, eso es lo que no falta. Y bueno, ¿qué dirías a la gente así para que se animase a que venía a Burlada? Pues que haya un bien chico pueblo y que se está muy a gusto. Dale un mensaje... ¿A quién? A las madres preocupadas del mundo. Nada, que los hijos somos muy buenos, muy formales y que vamos a llegar todos muy bien. Ya está. Pues que se anime, que no solo San Fermín, pero después San Fermín y alguna más de Navarra... ¡Co*****! Ay, que aquí me habéis pillado en el parque de la Nogalera, dentro de las fiestas de Burlada, para vivir in situ, para vivir desde dentro sus calderetes. Eso sí, a ver si me dejan formar parte de su jurado para ver si como algo por la cara bonita. ¡Cefe! ¡Ca**! ¡Dalo, aunque sea un movimiento más! El movimiento de la cuchara es aquel. Pero ya a ti te he visto como vamos, con arte. Nada, he echadole solamente un poco de chispa. A ver, cuéntame qué ingredientes lleva. Uy, todo muy sano, muy rico. Este tiene pinta de llegar, vamos, al número uno. Como unos 40. Sí, hay muchas pruebas. Sí, ¿me vais a dar algo también? Un poco de comer. Bueno, yo no me dejo sobornar tan fácil, ¿eh? Y una cerveza. Es que formo parte también del jurado. ¿Sabes? Entonces... Pues entonces ya sabes. Me darás un buen trozo. Sí. Un buen plato, ¿seguro? Más conejo que patata. Mira, hay que venir a las 8 de la mañana para que este caldero ya... Para que con el gusto abraza. O sea, que para hacer un calderete como los futbolistas hay que entrenar toda la semana. No, yo... No, no hace falta. Yo he venido, he cogido leña del río y nada, y he hecho el calderón. Oye, ¿le veo con mucha llama o qué? No, oye, estoy recalentando un poco, se me está quedando frío. Oye, no sé si lo puedes abrir un poquito para que veamos ahí en casa cuál es tu obra de arte. Oye, tiene una pinta exquisita, ¿no? Sí. ¿Ya me darás algo o qué? La gracia te daré, sí. ¿Solo? Solo la gracia. Oye, que formo parte también del jurado. Sí. Pues luego traes la bota de vino y compartimos. Sí, ¿me das un trocito? Sí. ¿Y qué tiene para que haya que esperar una hora? ¿Qué condimento? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué se dice? O sea, como la Coca-Cola. Es como la Coca-Cola. Concurso si te decimos los ingredientes secretos. Pero no puede ser ni al oído, venga al oído, dímelo, dímelo, dímelo. Agua, tiene agua. Agua de burlada. Lo mejor que hay. Agua de burlada. Agua de burlada. Es verdad, es verdad. ¿Y nada más? Algo más. Venga, venga, que os estoy tirando de la lengua ya, ¿eh? No vamos a hacer publicidad. Conejo de la ragueta. ¿Qué te está haciendo aquí? Mira. Dios mío, Dios mío. Esto va a traer la paz al mundo, ¿eh? Bueno, yo creo que sí. La paz con la tripa llena va muy bien. Ayuda y mucho. Exactamente. Coménteme qué ingredientes lleva. Pues vamos a tomar el conejo, patata, un poco de laurel, cebolla, pimiento, tomate y además. O sea, casi nada. O sea, normal. O sea, un caldete burlada desde toda la vida. De toda la vida, desde hace 45 años ya hemos aquí. O sea, que al final, los primeros que se montaron los montamos nosotros. O sea, que casi de la Segunda Guerra Mundial. Casi, casi, casi. Después de unos buenos calderetes, después de llenar la panza, ¿cómo es debido? ¿Qué mejor que un karaoke para bajar la digestión? Después de un buen calderete toca karaoke. Sí. ¿Qué tal? ¿Lo estáis disfrutando? Sí, mucho. Yo os veo yo cantando mucho, ¿eh? Pues está, ya no da más la voz. Uy, 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 cómo tiene la voz esta, ¿eh? Sí. Oye, ¿cuál es la canción que más os gusta? No sé. Oye, cantadme algo aquí, aunque sea Chayán Torero. A ver. Hay que ser torero. De vista, si de frente, fue tremendo impacto. Vaya arma que tienes, ¿eh? Yo te veo en Operación Triunfo ya, ¿eh? Canta, hombre, canta. La de esta. Va pa' que sepa que te quiero como un buen torero. ¡Ole! Me juego la vida por ti. Y de aquí al estrellato, ¿eh? De aquí a la fama, ya. Sí. Mira que tienes una voz de Pavarotti. Va pa' que sepa que te quiero como un buen torero. ¿A dónde falta? A dónde falta. No os he visto todavía arriba, ¿eh? Ahora vamos a subir a cantarle el cumpleaños feliz a un amigo. Solo el cumpleaños feliz. Y la del Gangnam Style. Esa es buena, ¿no? Sí, sí. No sabemos el baile, pero algo saldrá. Oye, ¿aquí a qué venís al karaoke? ¿Solo a cantar o a otras cosas? Algunos a ver mujeres, como estos dos. Aquí va a subir la tasa de natalidad muy rápido, ¿no? Va a subir, va a subir. ¿Qué unión es esta de karaoke y sandía? Muy mala, muy mala. Esto no se puede unir nunca, nunca. Se sube mucho a la cabeza, ¿no? Pasiado, pasiado. A ver, son iguales a estos. Ya ve, oye, ¿qué está peor? ¿La sandía o los gallos de la gente? Los gallos de la gente, sin duda, sin duda. Se marcan aquí unos cánticos bastante malillos, ¿no? Estruendos, le llamo yo. Estruendos. Estruendos, ¿no? Parecen gallinas. Parecen gallinas, la verdad. Pon el alma en ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. ¡Oye! Ya lo ves, que lo están dando todo, todo, todo. Cómo nos gustan las vacas en fiestas en Navarra, ¿eh? De hecho, una de las imágenes características de las fiestas de Navarra es el encierro del pilón en Falces. ¿Qué es lo que tiene el pilón que no tengan los demás encierros? Eso no lo sé yo. Ya ves, emoción y algún trompazo que otro, pero ahí fuera, no sé. Bueno, pues yo creo que ya se ve, ¿no? Los demás encierros habitualmente son por la calle, por asfalto. Quizás el de Arguedas es un poco más parecido a este, pero eso es lo que tiene la diferencia, ¿no? La diferencia del monte, de... Eso es. Bastante más peligro, claro. Yo nunca he corrido el encierro, pero siéntase se... O bajas pa' abajo o te tiras a la poza. No hay otra. Tiene su cosa, sí. Tiene bastante morbo y además siempre se espera que pase algo. Que no pase nada, pero que pase algo, como ha pasado hoy. Y tiene su cosa, sí. Esto empezó a coger fuerza a mitad desde los 80 y cada año va a más, a más, a más, a más. Y gente también a correr, ¿no? Hay una fotografía en el ayuntamiento que tenemos del encierro y... Pues nadie de falses. La gente de falses corre más en la parte de arriba y la gente de fuera en la última cuesta. ¿En la peligrosa ahí? En la peligrosa. Bueno, la parte de arriba no sé si la habéis visto, pero el suelo no es llano, es monte. Bueno, pues que tiene aquí la preciosidad esta del monte. Que si se escapan, pues bueno, crea peligro. No sé, hay otros encierros, pero bueno, cada uno es distinto. ¡Bajan bien esta hora! ¡Bajan bien esta hora! ¡Bajan bien esta hora! ¿Cómo habéis visto hoy la bajádica? Muy emocionante ha sido. Sí. Como nunca casi, porque otras veces no se había visto nunca que la vaca se volvería en medio... ...y la tendrían que coger con la mano, claro, por supuesto. Bien, ha estado emocionante. Bueno, ha sido emocionante. Hoy ha habido algo que ver, sí. Falcer sigue imbuida en sus fiestas patronales en honor a la Virgen de las Nivas. Esta vez nos acercamos hasta el Día Infantil, el Día de los Más Pequeños, para vivir, nunca mejor dicho, su Festival Infantil. Creo que estamos con el alcalde y la alcaldesa de este Día de los Pequeños, ¿no? ¿Qué tal estáis? Bien. Supongo que un orgullo, ¿no? Estéis muy contentos, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo habéis vivido estos bailes de todos vuestros compañeros? Bien. ¿Os han gustado mucho? Sí. Un honor, ¿no? Yo creo. Sí. Porque esto no se repite todos los años, ¿no? No. Oye, ¿podéis bailar aquí un poquito o hacer algo? ¿Cómo han bailado vuestros compañeros? Aunque sea para que la vea la gente en casa. Venga, a la de una, a la de dos y a la de tres. Oye, tenéis mucho estilo, ¿eh? Sí. El año que viene a bailar vosotros también. ¿De qué habéis? ¿De Indiana Jones? No. ¿De qué, de qué? Yo era del Amazonas. ¿Y qué tal habéis bailado? Bien. Tienes mucho garbo, ¿no? Os he visto que bailáis muy bien. Bien. Mejor que vuestras compañeras, ahora que no nos oyen. Sí. Sí, ¿no? Yo creo que os lo paséis pipa en este vuestro día, ¿no? Sí. Oye, pues mandad un saludo a tal gente para que venga a falces. Venga. ¿Qué vais a bailar? Muchos bailes. ¿Muchos bailes? Pero os veo por aquí de la Polinesia. Sí. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis para preparar este baile? Pues tres semanas o cuatro. O sea, que ya es bastante. Sí. Y yo también quiero hablar. O sea, que os vais a ir muy bien. Muy bien. Sí, mucho bien. Oye, echarme un baile antes de que bailéis un poco aquí, como veis, un poco lantesa. A ver. ¿Cómo se ve este día infantil? Bueno, pues un poco agetreado, con los fracos, pero muy bien. Muy bien. Tanto pequeños como mayores. Sí, la verdad. Y hasta que le vemos de aquí de pirata, de bucanera. ¿De qué vas vestida? ¿Qué tal ha ido el baile? Esta no baila todavía. No baila todavía, ¿no? El año que viene. Pero dentro de poco ya tiene marchas el A.B., ¿no? Sí. Sí, en principio entran todos desfilando y luego cada grupo de niños baila, dependiendo de la edad, baila. Y hacen las delicias de los más pequeños y también de los más mayores. De los abuelos y de los padres de todo el mundo, claro. Se nos cae la baba. ¿Cuántos años lleváis con esta tradición? Yo creo, yo soy chiquitito y salí de rey y tengo 35. Yo creo que salen con, no sé, no sé cuántos años tiene, pero 20 años y yo los sigo conociendo durante toda la vida, no sé. No sé decirte. Que sigan, ¿no? Sí, hombre, que sigan. Sí, claro. ¿Cuál es el baile así que más te ha llamado la atención? No hemos visto todavía los bailes. No han empezado, pero yo creo que los mayores, conforme van avanzando, van siendo bailes más difíciles. ¿Cómo viven este día tan especial aquí en Falcés? Pues es maravilla. Es maravilla. Una ilusión también para los más pequeños. A mí es el día que más me ha gustado de fiesta. De fiesta en fiesta, así está Falcés o mejor dicho, de baile en baile. Ya veis que los más pequeños tienen mucha marcha, mucho vigor, así que al que le guste el ambiente, el buen ritmo, sabe que aquí tiene una cita muy especial. Hoy las fiestas nos traen hasta la ribera, hasta Murchante. Vamos a conocer la procesión de San Roque y de paso averiguar por qué todos los vecinos llevan un ramo de albahaca. ¿Cómo es la procesión aquí en Murchante? Pues supongo que para Murchantino es muy importante porque, claro, son cosas muy nuestras, ¿no? Yo no soy muy aficionado a las procesiones, pero cuando voy concentrado me emociono. Y la verdad es que la gente tiene mucha devoción y todo el mundo va con mucho cariño para acompañar al patrón en este día tan importante. Y mucho ambiente y, sí, sí, el día grande de las fiestas. Murchantino responde, ¿no?, a la llamada de San Roque. Sí, sí, sí. Esto es... Hay mucha devoción y la verdad es que es un día grande, pero con todas las palabras, porque la gente de verdad que participa. Muy emotiva, la verdad. ¿Emotiva? Emotiva, muy emotiva. Bueno, tranquila. Bonita, no sé. Procuro, procuro, 22 años. Pasar aquí con dos niños pequeños. Luego a la Jota que le cantan ahí a San Roque. Está muy bien. Y esto que lleváis en la mano... Eso es tesadilla. ¿Qué es lo que lleváis en la mano? Esto es albahaca. ¿Albahaca? ¿Y para qué es la albahaca? Bueno, no sé. Yo supongo que será tradición de muchantes, por lo que sea, que tiene la albahaca o algo. ¿Por qué llevamos albahaca? Porque es una tradición. Aparte que huele bien, pues, te vale para el sol. ¿Para cubrirte del sol? Claro, a lo que llamo poco pelo. Pero es que huele mucho esto. Es un ente, ¿eh? ¿Qué tal se ve la procesión desde las alturas? Pues se ve muy bien, muy bien. La verdad es que sí. El palco VIP de murchante, ¿no? El palco VIP con casi 35 grados, pero se ve a gusto. ¡Suscríbete al canal! ¿Has pedido algo a San Roque? Sí. De todo. ¿Y a San Roque le hemos pedido algo o no? Pues salud y trabajo, que está la cosa muy malita, ¿eh? Nos escuchará después de la procesión de hoy. Si nos escucha, lo tiraremos a ganar. Pero sí, nos tiene que escuchar. Sí, que nos escuchará. No puedo así. Con cariño y devoción, esta jota que ello cantó, con cariño y devoción, que nos bendiga las fiestas. San Roque es nuestro patrón, San Roque es nuestro patrón, esta jota que ello cantó, con cariño y devoción. San Roque es nuestro patrón, San Roque es nuestro patrón, esta jota que ello cantó, con cariño y devoción, que nos bendiga las fiestas. de por la noche y todo eso, la mañana siguiente, cada uno tiene que venir consigo mismo para orar al patrón. Ayer salimos poco, tranquilos, tranquilos. ¡Suscríbete al canal! Nos trasladamos ahora a Tafaya, no para vivir los encierros por dentro, sino por fuera, para saber cómo los organizan. Ahí es nada. Antes de que suene el último cohete, para dar comienzo al encierro de las 8 de la mañana, las calles tafallesas llevan adecuándose al evento desde una hora antes. Los espectadores y curiosos, por ejemplo, dan fe de ello. Estoy aquí desde las 7 de la mañana. Tenemos que buscar el mejor sitio. Y aún y todo, a última hora estamos a empujones porque todo el mundo quiere verlo. Los corredores también tienen que ser madrugadores, no solo para desplazarse al lugar, sino también para realizar las liturgias correspondientes antes de correr. Suele gustar el calentar un poco, estirar un poquito y, bueno, pues normalmente como mínimo media hora, 35 minutos antes de que empiece. En cuanto al dispositivo sanitario, los encierros siempre necesitan una gran cobertura. Todas las zonas tienen que estar bien cubiertas para que no haya sustos. 50 personas. Y tenemos 5 ambulancias en distintos puestos. Ambulancias para I-20. Para las 7 y 20 tienen que estar cada una en su puesto. Y la gente, pues a I-media. Y es que un festejo de este calado no sería posible sin la instalación del vallado, una labor metódica, rutinaria, que no hay que descuidar ni un segundo. A las 7 y media cerramos a todo tipo de vehículos y dejamos un par de pasos para la gente y poco más. Para controlar que no haya percances añadidos, la Policía Municipal y Foral se encargan de supervisar el recorrido minutos antes de su inicio. Nosotros hacemos una revisión última para que todo quede correcto, desde el corrales de salida hasta la Plaza de Toros. Como os digo, comprobamos que todo esté correcto y, sobre todo, hacemos también especial incidencia en que, bueno, pues no haya menores corrientes, menores de edad. Como ven, los encierros requieren una exacta coordinación por parte de todos los implicados en el festejo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Disfruten de las fiestas de Navarra y, sobre todo, cuidado, que no os pille la vaquilla.